Nueva invitada en Quemar un Patrullero, Guaira Iglesias. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Muy bien. Es como que saliste de Woodstock. Me hubiese encantado estar, sí, sí, me encanta toda esa época. Me inspira un montón. ¿Por? Me gusta la música. Siempre creo que también mis gustos musicales también son más todo viejo. Y un poco lo que traigo también es como algo más viejo con mi impronta también joven y moderna. Pero sí, siempre pienso, por ejemplo, en mis bandas favoritas o la música que escucho es la música que mi papá me ponía cuando yo era chiquita y nos íbamos de vacaciones. Eso me parece re loco. O escucho bandas que mi mamá escuchaba cuando era adolescente. Y me dice, este tema lo escuchaba cuando yo tenía tu edad. Y yo me decía, guau, qué... Bueno, esta es un poco la historia que tenés que contar, ¿no? Sos la hija de Tete, de la renga, ellos son tus padres. Y esto es un poco lo que estás comentando. Y hablando de esto de la fantasía y la renga siendo una banda que... De las pocas bandas de Argentina que puede recorrer todo el país y tocar en vivo, ¿no? Uno se hace la idea de que es eso, como vivir en una especie de road movie. Sí, yo creo que se supone y se piensa algo más loco de lo que en verdad es, por lo menos para mí, desde el lugar que a mí me tocó. Yo desde que nací, desde que crecí la renga ya era algo, un fenómeno muy grande. Siento que siempre lo fue en esencia, pero digo, ya llevaba multitudes muy grandes desde que soy muy chiquita. Entonces, quizás nunca fui muy consciente o siempre fue una realidad y el trabajo de mi papá fue así. Que para mí era lo más, o sea, yo digo, guau. Y lo pienso ahora, digo, qué ocupado que pueda vivir de lo que a él le gusta, haciéndolo con amigos. Son una gran familia para mí, mi familia, los que trabajan ahí, para mí son todos mis tíos. Y me quedó eso. Sí, y yo creo que, bueno, ella, Fabiana, se la han tenido que bancar un montón. Son como de las primeras que aparecieron y las únicas en ese momento. Y nada, se la han tenido que bancar y bueno, y eso sirvió. O sea, han hecho su lugar y también se las conoce. Pero sí, sí, me imagino lo que habrán tenido que soportar. ¿Las conociste? A Celeste Carrolla la conocí, pude cantar con ella una vez en un evento. Y a Fabiana no, la he ido a ver bastantes veces, pero no la conozco. Y empezaste escuchando Papo, me decías. Papo, como que ahí me introdujo mi papá en el blues. Pero bueno, te digo, era una figura masculina. Yo aparte, qué sé yo, particularmente la voz de Papo es como muy grave, muy oscura. Entonces para mí era imposible también identificarme con Papo. O sea, imagínate una nena, ¿no? De 7, 8 años. Pero me pasó a mí particularmente cuando aparece Amy Winehouse. Que no me acuerdo bien cómo la escuché. Mi papá tenía muchos vinilos en casa y yo le iba robando algunos y escuchaba. Y me pasó particularmente con ella, que tiene una voz como así muy única. Que me empecé a enamorar de ella y la escuchaba todo el tiempo. Y me compré todos los CDs yo. Y fue una figura súper importante y súper referente para mí. Lo de la imagen. ¿Es algo reciente? Que vos fuiste como ahora que estás sacando tu disco, empezando a hacer tus shows. ¿Empezaste a buscar cómo te ibas a identificar estéticamente? ¿O siempre tuviste este look hippie? No, yo creo que lo fui encontrando. Porque, de hecho, al principio yo me vestía, para cantar y para la vida, mucho más rockera. Mucho más toda de negro, tachas. Y después digo, che, mi música no va por ahí. Como que sentía que estaba dando una imagen que después cantaba y era otra cosa. Y siento que es comunicación también de la manera en la que me he visto. Y también quería encontrar una forma más propia, quizás, de vestirme. Yo le robaba ropa a mi mamá y digo, bueno, yo no soy mi mamá. Ella es súper punk, súper rockera, que está buenísimo, pero eso es de ella. O también mi entorno es muy así, ¿viste? Digo, en la renga todos de negro, tachas. Sí, es verdad, los pantalones Oxford que uso todo el tiempo. Mis primeros pantalones Oxford se los robaba mi papá, por ejemplo, que él usa desde siempre. Me quedaban enormes, pero se los robaba. Y después, cuando yo saco, si no me equivoco, el tercer corte del disco, no hay para siempre, se llama. Estaba viendo que me iba a poner para el videoclip y dije, che, tengo ganas de mis propios Oxford, ¿viste? Y ahí me compré esos pantalones y a partir de ahí dije, che, me gusta esto y empecé. También siempre, bueno, me inspira mucho, qué sé yo, Janie Joplin, ¿viste cómo se vestía? Toda de colores, toda re loca. Y hoy en día lo veo y me encanta, todo tipo 60, 70s, me encanta. A popar llego, cuando yo empiezo a componer, yo los conozco desde Soy Chica, porque también trabajan con la renga. Y cuando empiezo a hacer las maquetas del disco, todavía no las había grabado, yo tenía el número de Alberto Moles y se las pasé. También quería una opinión, quería que la gente empiece a escuchar y me dé opiniones, se las mostré a la gente de la renga, familiares, músicos cercanos que tenía. Y bueno, se las pasé ahí a Alberto y empezamos a tener reuniones y acá estamos. Él fue tu contacto ahí, digamos. Él fue mi contacto. Me dijiste que tu banda son los dos chicos de Ella están cargosas. Mi banda son los músicos todos de Ella están cargosas, sí, los robé a todos. Todos los músicos de Ella están cargosas y después en el trastiendo de tocar con banda completa, toco con la sección de vientos de la renga, de las cucarachas de bronce. Me robé de ahí. Fue cómodo decir, bueno, en lugar de tener que ir a buscar cuatro, cinco, seis músicos diferentes y acoplarlos, agarro a una banda que ya funcione. Es que para mí me pasó, en la primera instancia que yo necesitaba una banda fue para el primer cosquín que me llama Palazzo. Yo ahí estaba tocando con un amigo, estaba tocando pero tocaba con un amigo que tocaba la acústica y yo cantaba, era un formato acústico. Cuando me llama para el cosquín, yo digo, yo quiero ir con una banda completa, nadie va a tocar acústica cosquín, como que sentía que me quedaba muy chiquita. Y como era algo así medio de urgencia, quería encontrar una banda ya consolidada, que ya toquen, ya se conozcan. Primero empecé tocando, no con los músicos de Yoastanga Rosas, sino con la banda de McKenna Los Miércoles, con Los Burritos. Empecé tocando con ellos y después ahora estoy con esta nueva formación. Pero sí es verdad que hay otro entendimiento, conexión que tienen entre ellos de tocar hace tantos años que es mucho más fácil. No tenés que lograr eso que al principio no tiene una banda.